El viaje de regreso a Oxford fue una tortura. La tempestad que nos azotaba era insignificante comparada con mi hondo penal. Lloía. Y yo lloraba. Me daba igual si me iba al fin del mundo. En aquellos momentos solo pensaba en huir de Arazana, la tierra donde mi amor quedó truncado para siempre. Eres mi amiga más querida. Ansío verte a mi lado el día de mi boda. Flor. Disculpe, señorita. ¿Sabe si esta asiento está ocupado? Está libre. En ese caso, si usted no me importa, creo que seremos compañeros de viaje. Mi nombre es Juan Infante. Rips. Sara Rips. A su apellido diría que no es usted española. Pero veo que domina perfectamente el idioma de Cervantes. Soy inglesa. Bueno, y también soy española. Por su acento yo diría que pertenece a alguna antigua colonia. ¿Me equivoco? Colonial. Soy cubano. Mejor dicho, de La Habana. Pues por lo que he leído es una isla privilegiada y su gente debe ser maravillosa. Lo es. Pero creo que tiene que ver mucho con el clima. ¿No se ha fijado usted que el carácter de la gente se mordea por los vientos y el sol que reciben? Eso usted es un poeta. Más bien diría un observador de las personas con las que me cruzo. Pues tiene razón. Estaba pensando que el lugar del que yo vengo, el clima no es muy benigno y el carácter de la gente tampoco. ¿Para qué negarlo? Bueno, nada de razón porque al final la culpa de todo la tiene encima. ¿Y ahora por qué paramos aquí si no hay ninguna estación ni apeadero? No, disculpe. ¿Puede decirme qué sucede? Han bloqueado las vías. Han bloqueado... Esto no me gusta. Y a mí. Tenemos que bajarnos ahora mismo. Espero que no sean los bandoleros. ¿Ha dicho bandoleros? Sí. Bienvenido a Andalucía. ¡Vamos deprisa! ¡Vamos! ¡Todos abajo! ¡Vamos deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos deprisa! ¡Vamos! ¿Quién es vuestro jefe? Creo que ese. ¡Vamos deprisa! ¡Vamos deprisa! ¡Vamos deprisa! ¡Vamos!